El infierno que está viviendo Jorge Real Morena señaló Agustín Acá con Diéresis Mfer por el infierno que está viviendo Jorge Real, hace dos años Morena Real está furiosa con su padre, Jorge Real. Y al parecer, no está interesada en lo más mínimo en hacer las pases con el conductor de intrusos, que en su descargo, realizada el lunes en su programa, le dedicó algunas palabras muy duras a su hija. Ahora, fue la joven la que dio más detalles de la inesperada guerra que explotó. El periodista de América Televisión no la está pasando nada bien dado que no hay manera de frenar los ataques de su hija, que arremetió además en contra de su actual pareja. Y también de la anterior, Agustín Acá con Diéresis Mfer, a quien responsabilizó por la dura situación de padre e hija que están viviendo ahora el conductor y su hija mayor. Hace dos años empezó todo esto, cuando él estuvo con Cá con Diéresis Mfer. Porque una vez estábamos en la cocina, ella estaba haciéndose la cocorita como siempre, yo no la saludé, Agustín habló con mi papaya y él me dijo que me fuera de la casa y yo me fui. Pero después la mina le cayó embarazada de otro, así que perdió a la mujer y a la hija, señaló en una charla radial con Ulises Haidt. . Luego, también cargó en contra de su hermana menor, Rocío, que la retó públicamente. . En ese sentido, indicó que, yo no le creo cuando dice que me ama, yo ya no tengo diálogo con Jorge. . Y con mi hermano está todo mal porque lo defendió a él, yo creo que porque vive con él y le encanta vivir cómoda. . A mí no me interesa la plata, si tengo que vivir abajo de un puente lo haré. . Además, sobre Silvia Dauro, Moreno expresó enfáticamente que, ella no se comunicó conmigo, no hablo desde que se separaron. . Estoy averiguando de dónde vengo, bueno lo sé, pero estoy averiguando bien quién es mi mamá y mi papá, todo. . Yo hoy al lado de mi pareja estoy feliz, a mi papá no lo necesito, él piensa que la plata es todo y para mí no. . Que no se olvide que salió de Monroe. . . Ya está es un tema terminado. . Yo no lo perdono, para mí ya está. . 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